¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más, mi nombre es Alex Elchume, ya saben que esto es Zona Autos y pues bien amigos, no vamos a alargar mucho este video sin antes decirle que como mencionaba en la miniatura del video vamos a ver camionetas de 4 o 6 cilindros, pero de las picapsitas pequeñas, modernas, bonitas y rápidas para desplazarse en la ciudad que a ustedes les ha gustado mucho y que ustedes han solicitado que haga este tipo de videos así que comenzamos, acompáñenme a ver este video Pues bien amigos, vamos a comenzar este video de picapsitas 4 cilindros viejitas del recuerdo y no tan viejitas por así decirlo pero que yo sé que les va a gustar a ustedes y que les puede servir para el trabajo, camionetas de trabajo para solucionar estos problemas que tú tienes de traslado, mira esta es una Mazda estándar 4 cilindros, está impecable rodado ahí está el teléfono de contacto, te lo digo de una vez, es el 33 22 71 63 37 tú podrás llamar, ya sabes que está además que yo te lo diga, observa que bonitos rines, hay unos rines con tapas de GMC muy bonitos, el color me gustó mucho de esta camioneta y pues que te digo del interior júzgalo tú mismo, qué bonito se ve, estándar ya sabes que estas camionetas se conservan bastante bien y puedes generar ingresos, ganar para ti que eres contratista para tu tienda, para barrotes, lo que tú necesites, ya sabes esta camioneta tu amigo que vendes taquitos de canasta, ya cambia de camioneta, cámbiate del triciclo el que vende tamales, ahora pues aquí en esta vas a generar más ingresos ahí está amigo, cuánto están pidiendo caballero 69 mil pesos, la verdad yo considero que es un precio justo tú tendrás la mejor opción y pedir informes, continuamos ahora bien, pues si la Mazda no es de tu agrado la marca pues aquí te dejo esta Toyota Tacoma de 4 cilindros esta es un poquito más de modelo, más arriba de la que te mencioné previamente esta es 2004, está trae aire acondicionado y la verdad dice que está impecable, se ve bastante bonita y bien amigos, mira te mencionaba del teléfono es el 3322-7163-37 por esta camioneta están pidiendo 164 mil pesos la verdad es una camioneta que está impecable está preciosa, está bonita mira este toque que le hicieron de las llantas de oscurecerle el ring, me gusta muchísimo la hace verse más agresiva y deportiva a la vez tiene un trato muy bonito tú que te gusta la Toyota tú juzgarás y verás esos detalles qué bonito detalle le hicieron chécale la tina, lo que viene siendo Deadliner este es por adherencia de aplicación, tú que sabes igual déjame tu comentario las llantas no vas a andar batallando chécale qué bonito piso tiene la verdad son unas 235-7515 bastante bonitas chécale su interior ahí tienen ustedes otra opción más amigos totalmente línea que andaban buscando que no pueden venir al tianguis del automóvil pues ya saben que aquí van a encontrar una opción pues bien amigos aquí te muestro esta Tacoma del 99 cuatro cilindros estándar está impecable como dice su letrero este color verde botella hace lucir muchísimo también es un toque metálico las llantas están en muy muy buen estado prácticamente están nuevas tú lo estás observando lo puedes checar totalmente ahí tienes ya sabes como te vuelvo a repetir si estás buscando una camioneta sencilla práctica rápida que se pueda mover bien en la ciudad para tu negocio pues esta puede ser una opción te muestro su interior ahí está aquí vamos a checar aquí alcanzo a ver el kilometraje o millas que trae 98,230 ahí son millas y por esta camioneta vamos a preguntar cuánto están pidiendo 143 mil pesos es lo que están solicitando tú podrás llamar y pedir todos los informes adicionales continuamos bien amigo yo sé que tú eres amante de Nissan y bueno pues sigue siendo el mismo perfil la misma estilo de camioneta mira que bonito cromo de esta camioneta en su defensa y en la parrilla ya sabes que Nissan es garantía esta es una King Cap continuamos amigos con nuestro video ya sabes que Nissan es muy bonita mira esta en lo especial este toque que le dieron con la llanta cara blanca su ring cromado se ve muy bonito luce muchísimo con la camioneta me late me encanta y su interior en azul es muy bonito que tal que me dicen ustedes automática para que no andes batallando con esto de meter cambios y na 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 olvídate de esos detalles muy bonita totalmente sube liner hay un ligero ahí está tú podrás llamar vamos a ver aquí en esta parte del interior 109.796 millas aproximadamente eso es lo que marca ahí en el tablero en el odómetro pues ahí tienen ustedes esta hermosura de Nissan y el teléfono no sé si te lo mencioné esta es del 95 automática y el teléfono es el 3322 71 63 37 tú podrás llamar y pedir todos los informes necesarios continuamos pues bien amigos acá tienen otra opción más de esta Nissan Frontier esta es modelo 2000 observa que bonita se ve ya sabes que tú podrás llamar y pedir todos los informes y las adicionales cosas que yo te pueda decir esta es estándar cuatro cilindros aire helado dice ahí llantas nuevas el teléfono es el 33 22 71 63 37 tú podrás llamar y pedir todos los informes adicionales que yo te pude dar mira nomás que hermosura ya sabes que yo soy amante de los carros de color blanco a mí lo personal me gusta muchísimo la banca la butaca mira que bonita se ve estándar toda esta parte su tablero pues ahí tienen ustedes este video precisamente para que lo vean comparen y hagan todas las preguntas necesarias lo que quieran llamar y decidir aquí es otra opción más que vas a encontrar aquí en el tianguis del tapatío esta Nissan Frontier del modelo 2000 ¿cuánto están pidiendo por ella amigo? 135 mil pesos amigo 135 mil pesos es lo que están pidiendo por esta camionetita tan hermosa ahí tienen ustedes continuamos pues aquí está una Ford Ranger también de pick-up pequeñas esta bueno esta ya es una cilindrada de 6 es 4x4 es un modelo 93 pero no quise dejarla pasar porque la verdad está muy bonita sus rines de aluminio llantas en muy buen estado esta es una XLT Ranger te muestro su interior estándar pues ahí está ya saben para que se pongan a chambear no hay pretextos de que ya no alcancé a llegar porque me dejó el carro se descompuso ya no cargó ya no le cabe la carga a la cajuela y que tienes que andar pagando Uber para poder llegar a tu negocio no déjate de cosas déjate venir aquí al tianguis ya tienes más opciones de camionetas para que empieces a trabajar y empieces a ganar dinero esta camioneta vamos a preguntar cuándo están pidiendo por ella 108 mil pesos amigos aquí tienen esta hermosísima Ford Ranger 4x4 108 mil pesos ustedes podrán llamar y preguntar todo lo adicional el teléfono creo que no se los dije se los vuelvo a mencionar es el 3313 60 73 72 ahí tienen ustedes otra opción más continuamos amigos no olviden también ir a ver todas las imágenes adicionales en nuestra página de instagram ya saben zona autos en instagram ahí me van a encontrar un poquito más de fotografías continuamos amigos miren amigos continuamos con estas camionetitas que yo les mencioné el día de hoy esta también es una Ford Ranger 4x4 esta es de 2005 te voy a mostrar esta trae una llanta un poquito ya más taquetuda más ruda trae ahí su estribo en color blanco se ve bastante bonita te muestro de una vez aquí su interior mira nomás pues tú me dices ahí está esa parte si o no se ve bonita que me dicen ustedes ahí está su caja su tarima totalmente ya saben que ustedes pueden solicitar toda la información que quieran llámenle al propietario pónganse en contacto cosas que yo no les pueda decir que se me pasa aquí está esta Ford vamos a ver ahorita aquí los datos que están solicitando pues bien amigos aquí las están viendo ustedes una Ford Ranger de 2005 esta es King Cap automática 6 cilindros 4x4 está al 100 trae buenas llantas es verdad ya la vieron ustedes motor suspensión al 100 documentación en regla y por ella están pidiendo 127.900 ahí está el teléfono 333-39-5200-68 llamen y pregunten todo lo que quieran saber ustedes adicional de esta camioneta bien amigos continuamos con estas camionetitas de 4 cilindros de carga mediana aquí está esta Tacoma del 2011 4 cilindros automática aire 5 llantas bueno las 5 llantas están nuevas eso no crean que trae 5 llantas bueno ya me hice bolas como el chapulín colorado verdad pero bueno ustedes ahí comentarán este adicional de esto mira es recién importada y están pidiendo 204.500 por ella 204.500 ahí está el teléfono de contacto 3314-51-99-19 tú podrás llamar y pedir todos los informes adicionales ya sabes que yo te muestro opciones te muestro soluciones para que tú puedas encontrar un vehículo importante para tu trabajo para tu empresa para ti personalmente esta es automática lo cual pues la hace muy muy práctica para que también una dama la pueda manejar te muestro lo que viene siendo la parte de la tina es su Betliner ya sabes que estos vienen muy bonitos Tacoma Toyota es garantía totalmente ahí la tienen ustedes amigo una opción más ¿qué tal les pareció estas camionetas que acaban de ver amigos la verdad que están muy funcionables cierto ya saben para tu negocio pequeño grande lo que tú necesites ahí está esas camionetas para que ustedes se pongan a trabajar renueven su camioneta que ya tiene algunos añitos o agranden su negocio gracias por ver este video y nos vemos en el próximo hasta luego gracias gracias chau Gracias por ver el video.